Es la plática número 20 del Catechismo para los Sacerdotes en la fiesta de la Inmaculada Virgen María, de su concepción libre de pecado. Pido ayuda económica para poder construir. Llegué ayer de la sierra, están trabajando duro, 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 con miles de sacrificios de las hermanas que están allá también, pero no interrumpen sus estudios, no interrumpen su adoración a Santísimo, su ejercicio ascético y místico de adquisición de las virtudes, el culto de las virtudes, de los hábitos buenos, para que el día de mañana sean formadoras de la Iglesia, doctoras de la Iglesia. Invito, pues, a las muchachas de 12 a 24 años a que se entreguen a Jesucristo nuestro Señor. Comuníquense con nosotros para que ingresen ahorita, en este momento. Es la hora oportuna en que Jesucristo te está llamando. Ven y sígueme. Bueno, el Catechismo de los adultos, perdón, de los sacerdotes, al explicar el primer artículo del credo, creo en un solo Dios todopoderoso, Padre, ¿verdad?, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, nos habla de la creación de los ángeles y del demonio. ¿Qué es el demonio? Es un ángel caído. Muchos, muchos ángeles caídos. Querufines, serafines, tronos, potestades, principados, arcángeles, ángeles, etc. ¿Pero por qué fue eso? Precisamente por la fiesta de la Inmaculada Concepción. Dios, en su designio providencial, misterioso, en su plan de amor inmenso, determinó hacerse hombre, en el seno purísimo de María. Y eso lo celebramos el 25 de marzo, la encarnación del Hijo de Dios, la anunciación del arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María. Es el Evangelio de hoy. Con esas alabanzas, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Cómo pueden los protestantes negar esas alabanzas a María Santísima, que es la Madre de Dios? Dios, en ese plan, repito, determinó hacerse hombre. Hacerse uno de nosotros. El misterio de la encarnación es un misterio eterno, mis hermanos. Su ejecución fue en el tiempo, pero su determinación, su decisión, es eterna, como eterno es Dios. Así como decimos, el Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre. El Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. Esas operaciones internas en el seno de la Trinidad Santísima son eternas. no hay pasado ni futuro. Son siempre presentes, actuales. Así quiso Dios que la encarnación del Hijo de Dios sea también eterna. y ahí participa, entra la Santísima Virgen María. Una criatura mortal como nosotros, pero escogida por Dios para ser su madre. Es un misterio. Lo repito, mis hermanos, es un misterio, pero es un misterio de amor, de amor hacia nosotros, de amor al hombre, lo dirá San Pablo. Tanto amó Dios al hombre, al mundo, que sacrificó a su Hijo por nosotros. Y eso se inicia en la concepción de María Santísima. Repito, estamos hablando de eternidad, donde el futuro es presente. Para Dios todo es presente. El pasado y el futuro son simultáneos. Esto no lo podemos imaginar, pero es la verdad. Entonces, la Iglesia nos explica preveyendo, viendo con anticipación los méritos de Cristo que murió en la cruz para redimirnos a nosotros. En previsión de esos méritos, Dios libró del pecado original a María Santísima. Y eso es lo que hoy celebramos. Porque en ella el Espíritu Santo iba a hacer ese misterio de la encarnación. Que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hiciera uno de nosotros, hombre como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y tomó la carne y la sangre de María Santísima, carne y sangre purísima, no manchada por el pecado original. Ese misterio lo celebra la Iglesia el día de hoy. Antes era fiesta de precepto, en México la quitaron. los obispos por ese derrotismo terrible que sufre la Iglesia Católica en los últimos sesenta años, setenta años. Sin embargo, nosotros acudimos a la Iglesia a celebrarla con alegría dentro de nuestras humildes posibilidades en ese tiempo de decaimiento, de destrucción de la Iglesia. Nosotros, como sus hijos, clamamos, Madre Santísima, ayuda a tu Iglesia, protege a tu Iglesia, tú eres madre de la Iglesia, ayúdanos. El demonio, mis hermanos, se rebeló contra este misterio, contra este designio, contra este plan de Dios. No serviré a un hombre, no serviré a Jesucristo. Y se separó de Dios para siempre. Ese es el misterio del demonio que nos ataca, mis hermanos, de tres maneras. Ya expliqué una, la magia. La segunda es la posesión diabólica. En los lugares se llama infestación diabólica. Por ello debemos tener imágenes sagradas, por ello el uso del agua bendita. Por eso, viviendo en gracia de Dios, santificamos los lugares donde andamos, donde vivimos, donde nos movemos. Otro ataque del demonio dentro de esa posesión diabólica no es ya en los lugares, sino en nuestros sentidos internos, la imaginación, los instintos, las pasiones. Ahí se mete el demonio con lo que llamamos la obsesión diabólica. Estar martillando todo el día y la noche con una idea obsesiva para distraernos de nuestros deberes, para que no cumplamos nuestras obligaciones, para que no sigamos la voluntad de Dios. Es el demonio. ¿Y qué debemos hacer? Sujetarnos al juicio de la iglesia, sujetarnos al amparo de nuestra madre, la iglesia católica, con la fe inconmovible como una roca, con la confianza inmensa en Dios, de que Dios no nos va a abandonar nunca, de que estamos bajo el manto protector de María Santísima y no tener miedo, no tener temor, le vamos a aplastar la cabeza a la serpiente, por más terrores que nos quiera infundir, no puede contra nosotros, somos hijos de Dios y estamos muy por encima del demonio. Eso fue precisamente la causa de su condenación, que no quiso conservar su posición subordinada a nosotros. Es un misterio este, misterio cósmico del amor de Dios. El tercer grado de la posesión diabólica es cuando el demonio por permisión de Dios entra en nuestro cuerpo y la iglesia nos da cinco criterios para no exagerar, para no decir esa persona está endemoniada, no, 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 primero que esté completamente sano de mente y cuerpo, segundo, que tenga fuerzas descomunales, tercero, que tenga un odio a Dios terrible, cuarto, que distinga los objetos bendecidos por el sacerdote de los que no están bendecidos por el sacerdote, y quinta, que conozca cosas ocultas, imposibles de conocer por otro medio, entonces sí, la iglesia con el permiso del señor obispo designa un sacerdote exorcista, sacerdote nada más, no comunidad exorcista, no grupos de exorcistas, no laicos mezclados con los padres, no, sin embargo ese no es el medio más fuerte del demonio contra nosotros, no es la magia, la astrología de que hablé ayer, no es ni la posesión diabólica, ni la obsesión diabólica, ni la infestación diabólica, no, es la tentación, una cosa mala, disfrazada de cosa buena, esa es el arma más poderosa del demonio, y por eso nos enseñó Jesucristo nuestro señor, en la oración que él nos enseñó, no nos dejes caer en la tentación, no nos induzcas en la tentación, líbranos del mal, la tentación hay que rechazarla al inicio mis hermanos, en el comienzo, después ya no vas a poder, la tentación sabemos, nunca podrá ser superior a nuestras fuerzas, nunca, Dios nos dará siempre la capacidad, la potestad de rechazar al demonio, va de retro satana, vete lejos satanás, apártate de mí, somos hijos de Dios, no estamos bajo la potestad del demonio, Jesucristo nuestro señor lo llama príncipe de este mundo, es decir, de aquellos que quieren el espíritu del mundo, que siguen el espíritu del mundo, que rechazan el espíritu de Jesucristo, por eso elevamos nuestra mirada a la Santísima Virgen María, la Inmaculada, que no tiene mancha, para pedirle también nosotros la pureza de corazón, a ella le suplicamos, danos la pureza, queremos ser limpios como tú, y ella nos la dará, una muy grande pureza de corazón, que mi alma no se pierda, ni muera sin contrición, a ti soberana princesa, te pedimos de corazón, es fiesta mis hermanos, celebremosla con alegría, es el concebimiento de parte de San Joaquín y Santa Ana en el santo matrimonio, de una hija llena de gracia, y eso viene a decirnos otra cosa más todavía, que así como decimos que ella fue purísima desde el primer instante de su concepción natural, nos está hablando de ese crimen terrible de estos tiempos, de matar, asesinar al niño en el vientre de su madre, ya es un niño, ya es una persona humana, ya tiene alma, ¿cuándo? Desde el primer instante de su concepción natural, eso nos dice la fiesta de la encarnación, de la anunciación, el 25 de marzo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, lo es desde el primer instante de su concepción natural, por obra del Espíritu Santo, en el seno purísimo de María, por eso es un sacrilegio, porque ese niño está destinado a ser ciudadano del cielo, porque es un hijo de Dios, reflexionémoslo, el amor a la Santísima Virgen María, es el antídoto contra esos asesinatos, aplaudidos por todo mundo, defendidos con los ejércitos de esta tierra, hechos ley constitutiva de todos los gobiernos, impuestos por la fuerza, pero crímenes, que María Santísima nos salve, mis hermanos, porque donde abunda el pecado, estamos seguros que sobreabundará la gracia, pero hay que pedirla, y Jesucristo en la cruz, he aquí a tu madre, nos dice, nos la dio para estos momentos, para estos momentos terribles, está la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, doán.